Top 6 Aitana o Aislin ¿Quién es la hija favorita de Eugenio Derbez? Hola, les comento que el famoso comediante y actor Eugenio Derbez es actualmente muy unido a sus cuatro hijos Aislin, José Eduardo, Badir y Aitana El creador de la exitosa serie La Familia Peluche tiene fama de haber sido un hombre enamoradizo pues cuatro mujeres se convirtieron en las madres de sus hijos Mediante un video de TikTok José Eduardo Derbez reveló en una entrevista quién es el hijo o hija preferida de su padre y la respuesta sorprendió a sus fans Aunque muchos pensarían que la consentida de Eugenio Derbez es Aitana quien cuenta con 6 años y es la hija menor del comediante con su actual esposa Alexandra Rosaldo quien es cantante y actriz Sin embargo, resulta que al parecer ella no es la consentida del patriarca Derbez El hijo de Victoria Rujo declaró que la favorita de su papá es la primera que llegó a la familia Se trata de Aislin Derbez Lo dijo así Te puedo decir que su hija consentida es Ais Eso sí, clarísimo, la ama y la adora Es como su bebé Siempre lo molestamos con eso y le decimos Aislin es tu joya declaró el conductor de Miembros al Aire José Eduardo también reveló con quién de sus tres hermanos se lleva mejor Se trata de evadir quien tiene una mentalidad similar Además de que no se llevan por muchos meses José Eduardo tiene 29 años mientras que Vadir 30 José Eduardo continuó revelando Vadir está en el medio como que tiene parte de los dos Entonces se puede llevar súper bien con Ais como súper bien conmigo declaró el actor de renta congelada Según el famoso de 29 años ama profundamente a su hermana Aislin y tiene una buena relación con ella pero todavía no pueden hacer clic José Eduardo reveló que son muy diferentes y que por eso no pueden hacer conexión del todo Aislin, José Eduardo, Vadir y Aitana han demostrado que heredaron la vena artística de su famoso padre pues han seguido sus pasos en la actuación La famosa familia incluso tiene su propio reality show llamado De viaje con los Derbez el cual ha tenido gran éxito al mostrar las peculiaridades de los integrantes Durante los episodios de la serie se ha podido ver la interacción de los Derbez durante sus travesías en distintos lugares así como los momentos humorísticos que disfrutan y los roces que han tenido a causa de sus personalidades diferentes Y bien, ¿tú también crees que la hija favorita de Eugenio Derbez es Aislin? Escribe tu opinión en los comentarios Si te parece interesante este video dale me gusta compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal Soy Marco Antonio Velázquez ¡Hasta la próxima!